hoy vamos a ver cómo optimizar tu personaje viroid al máximo comenzamos como dije al inicio hoy día vamos a ver cómo optimizar tu modelo 3d lo más que se pueda para usarlo como ustedes quieran en este caso por ejemplo como vtuber para hacer streaming y tal esto a raíz del último vídeo que subí si no lo han visto vayan a verlo y vean los programas que son un top 5 de programas para hacer vtuber todos los programas son gratuitos como los tengo acostumbrados si quieren ver un tutorial de cómo usar esos programas me lo dicen en los comentarios pero vamos a los que los compete que es optimizar tu personaje viroid lo más que se pueda así que vamos con eso al toque mod primero tenemos el face en el face no hay nada que cambiar literalmente son posiciones coordenadas y nada optimizar realmente a tu personaje así que vamos a dejarlo así tal cual como viene en el programa después tenemos el pelo con el pelo pasa algo curioso que uno viene al programa por el pelo que el pelo es de estilo anime optimizar en ese sentido y al final también en lo que va a aparecer en la pantalla lo que normalmente va a aparecer es esto esta parte que está acá como ustedes me están viendo también acá abajo y optimizar el pelo como que no es muy muy pero aún así se puede hacer lo que ustedes pueden hacer se van a edit high style seleccionan cualquiera de estas mallas con el puntero de selección seleccionan uno de los pelos y cuando ya tienen seleccionado los pelos ustedes se van hasta aquí abajo activan la opción de smoothness y lo bajan ya fíjense cómo se va volviendo más o menos suavizado entre más o menos polígonos tenga eso va a mejorar el rendimiento de su personaje ahora hay que hacerlo con todos los pelitos también otra cosa que pueden hacer es no poner tantas mallas o no poner tantos pelos así tal cual vamos con el siguiente punto ahora tenemos body en body la verdad es que tampoco podemos hacer mucho aunque si se puede hacer algo pero lo vamos a ver después en el siguiente punto pero si nosotros nos vamos los modificadores o las texturas no hay nada que hacer porque solamente lo que hace es estirar los mismos polígonos que van a existir siempre así que vamos con el siguiente bueno llegando a outfit en outfit tenemos ya muchas más opciones para minimizar la cantidad de polígonos y cosas que tiene tu personaje en este caso lo que yo recomendaría sería usar ropa por ejemplo como estas que cubren al personaje totalmente así en vez de usar el cuerpo en vez de tener el cuerpo presente vamos a tener solamente la ropa y así tenemos menos polígonos que renderizar o lo que sea ya otra cosa más que si van a ser vtuber es que le quiten los zapatitos ya todos los zapatos todas esas cosas van a agregar polígonos a tu personaje y van a hacer que termine pesando más de lo que debería pesar otra opción que tenemos para no tener que jugar a andar jugando con el tema este de la ropa que se vea entero también tenemos la otra opción que es quitarle toda la ropa en este caso lo vamos a dejar así y agregarle textura al cuerpo ya en este caso tengo esta textura que es de otro modelo que tenía hecho antes y fíjense como ahora ya tiene ropa ustedes le pueden poner por ejemplo un traje de baño muy parecido a lo que tengo acá para que su personaje tenga ropa y así se ahorran todos los polígonos que va a traer su ropa pero si ya están decididos a ponerle ropa a su personaje hay otra opción más que es disminuir los polígonos que no se van a ver en este caso vamos a ponerle el ropaje vamos a ponerle el mismo ropaje que le habíamos puesto recién que es este de aquí o puede ser también este de lo mismo y vamos a ver una cosa yo creo que va a ser el otro porque tiene menos polígonos vamos a ir acá vamos a editar la textura vamos a poner save para que se cree una nueva ropa a partir de esta ropa y vamos a hacerla desaparecer porque porque nos interesa es ver esto lo que está debajo del personaje fíjense como acá hay una textura totalmente en blanco y negro lo que hace es que las partes negras desaparezcan del cuerpo y las partes blancas se mantienen si nosotros modificamos la imagen por ejemplo si se desaparecen más partes del cuerpo la gracia es que toda esta parte hasta la parte de cada negro abajo sería desaparecer todo el cuerpo y así después cuando nosotros activamos esta textura el personaje no va a tener pierna en este caso pero no la necesita porque no se van a ver ese sería una buena forma de disminuir los polígonos que está ocupando en este caso el cuerpo que el cuerpo una de las partes que tiene más polígonos junto con el cabello y la cara pero ya si no quieren hacer esto ya por último la única forma que les queda es la última opción que vamos a ver así que vamos a hacer que nuestro personaje vuelva a su ropa habitual para que podamos ver la última opción que nos compete bueno como ustedes pueden ver yo no me limité en las cosas que estoy usando tenemos la falda tenemos una polera tenemos la el doble del cuello y también tenemos una corbata entonces cómo vamos a optimizar esto vamos a irnos al último punto que ya es al momento de exportar tu modelo brm nos vamos aquí a la derecha a exportar as brm si les gusta esta ropa que están viendo ahora y quieren verla así vestida en un próximo vídeo déjenmelo en los comentarios y también dejen su like si llega a decir like vamos a usar este modelo para el próximo vídeo y también por qué no voy a compartir las texturas para que ustedes puedan usarla en su propio modelo recuerden próximo vídeo texturas para virroy bueno una vez que ya estamos acá vamos a optimizar tu personaje al máximo hay que tener algunas cosas en cuenta primero vamos a ir a reducir polígonos y vamos a poner el 10 hair cross selection vamos a activarlo porque esto va a hacer que todas las texturas del pelo se junten en un solo polígono lo cual va a disminuir muchos polígonos que no se están viendo también vamos a poner esto desde el de transparent match porque eso va a quitar todos los polígonos que están usando textura transparente por ejemplo este caso del vestido de la falda que está más corta la está haciendo desaparecer las por la polera que tiene este una polera de manga larga hasta el final y vestido hasta acá abajo todos esos polígonos también lo está haciendo desaparecer por último tenemos estos modificadores que son haires mones hair face body outfit y vamos a hacerlos en este orden este por lo menos esos son los polígonos que yo le pongo a mi personaje el momento de hacer un modelo más light más ligero ya vamos a ir a haires mod este y le vamos a poner 25 entre más grande el número tenga más menos cantidad de polígonos va a tener ya hay que tener una cosa en cuenta cuando nosotros estamos usando nuestro personaje en este caso para hacer un vtuber esta es la parte que se va a ver esta parte es la de arriba entonces hay cosas que podemos obviar en este caso la falda como ya he dicho se puede obviar se pueden obviar los zapatos que también dan muchos polígonos y también al momento de usar estas cosas hay cosas que se pueden bajar mucho más los polígonos porque no se van a ver tanto en pantalla en este caso la cabeza y la cara si se van a ver mucho pero el outfit y el body no en caso de que hayan usado la opción de no ponerle ropa y hacer las texturas sobre el cuerpo el outfit no va a servir para nada lo dejan en 100% y listo ya en caso de cualquier cosa para que no pierdan polígono en ese caso fíjense como yo al momento de hacer la conversión va perdiendo polígono se va viendo mucho más cuadrado el personaje al momento de quitarle polígono y eso es lo que hace este programa que es disminuirle la cantidad de polígonos que tiene este personaje vamos a dejar entonces este 25 este yo lo dejo normalmente en 15 al igual que face lo dejo en 15 body lo dejo entre 25 y 30 en este caso le voy a poner 30 no 230 y lo mismo pasar con el outfit que le vamos a poner 30 listo fíjense la cantidad de polígonos que lo ahorramos solamente con esos cambios de texturas después tenemos reducir materiales en reducir materiales podemos poner combinar mecho no da lo mismo vamos a poner acá y vamos a hacer cuántas texturas van a ver por objeto en este caso vamos a poner dos porque vamos a poner dos porque así va a ser que nuestro modelo sea mucho más liviano al momento de tener todos los objetos separados y se tengan que ir juntando a la vez es una cosa ya que se ve en blender que es una cuestión que se llamaría dar padre e hijo y es que un objeto a hace que un objeto b se mueva con él eso es lo que estamos quitándole al momento de bajarle los materiales a nuestro personaje lo mismo vamos a hacer con la textura porque una cosa que ustedes no ven es el tamaño de las texturas en este caso al momento de tener tantas de las texturas tan grandes va a ser que tu modelo pese mucho más al reducirse la en este caso al disminuir la 2048 por 2048 va a ser que su personaje se vea mucho mejor bueno una cosa que no revisamos en este caso fue los huesos ya la gracia es que cada pelo no tenga más de dos huesos ya al momento de explicar lo de los pelos tuve que haber explicado esto pero si está en el vídeo hasta acá lo digo ahora los pelos cada pelo que no tenga más de dos huesos y si es muy largo como por ejemplo este pelito que está acá ya puede tener quizás tres pero más de eso no va a servir para nada porque no le va a dar más fluidez al movimiento y va a ser un desperdicio de recursos al momento de tener que animar eso ya entonces qué podemos hacer acá voy a bajar los huesos si la verdad es que no sé muy bien cómo funciona así que siempre lo dejado en cero pero si ustedes quieren experimentar y por ejemplo dejarlo en 10 ahí ustedes me van diciendo qué tal le funciona al momento de hacer estos cambios intenten que el último cambio que hagan sea el de reducción de material porque porque hace que cada vez que hagan una modificación tenga que volver a cargar las texturas aplicarle todo el tema y eso toma tiempo así que en este caso reducción de huesos lo vamos a dejar en cero porque me di cuenta de que al tener más huesos aumentaba un poco estos polígonos que están acá arriba la gracia es que siempre tenemos que tener esta cantidad de polígonos en muy bajo lo más bajo que se pueda en este caso no sé por qué me subió los polígonos es una cosa que de repente está como bajando todos los polígonos y de repente el programa dice no mi pana sabéis que te los voy a volver a subir pero deberíamos ya estar bien así que ahora solamente queda exportarlo lo vamos a exportar vamos a ponerle un nombre en este caso siempre yo le voy a poner light por ejemplo le vamos a poner luna que así se llama el personaje si no lo sé bien luna camisa light y lo vamos a exportar ahí le ponen todas las cosas que ustedes quieran si tiene cosas sexuales o no y lo exporta vamos a exportarlo acá donde dice ropa secundaria 8 y lo vamos a exportar recuerden que voy a estar ya cuando llegan los 100 suscriptores más o menos voy a ver si le cambio el nombre a mi personaje voy a hacer una votación y todo el tema para que estén atentos me gustaría que hartas personas interactuarán con eso para poder encoger un buen nombre para mi personaje y eso sería la raja ya y eso eso sería todo por el día de hoy porque ya tenemos nuestro personaje 100% optimizado recuerden que si van a bajarle más cosas que sea al body y al outfit porque son las cosas que normalmente no se ven si le quieren quitar algo pueden quitar en los accesorios como por ejemplo lente o la falda cosas que no se van a ver si ustedes lo van a usar como vtuber en este caso que se va a ver más o menos esto también accesorios como la corbata también agregan polígonos y que ustedes tienen que tener cuidado con eso ya como última cosa para ver enviroid lo próximo que vamos a ver va a ser como agregar objetos desde bler típica que quieren ponerle uno aro y te explican cómo hacerlo con a partir del pelo y tal no nosotros no hacemos eso aquí nosotros vamos a hacer ver cómo agregar objetos desde blender para que los huesos lo tomen bien y se pueden mover junto con el personaje y todo el tema ya así que dejen su like su suscripción y comenten todo lo que quieran comentar si tienen algún otro método para disminuir las cosas creo que también se puede hacer desde blender así que voy a estar analizándolo y si existe voy a hacer un vídeo parte 2 de este vídeo para que ustedes lo puedan sin más que decir yo fui varos de arte y diseño y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y